Si alguna vez caminas por la calle y te encuentras con una imagen extrañamente extendida como esta, tendrás la oportunidad de ver algo increíble, pero solo si te paras exactamente en el punto correcto. Eso sucede debido a que estas obras emplean una técnica llamada anamorfosis. La anamorfosis es un caso especial de arte en perspectiva que representa panoramas realistas tridimensionales en superficies bidimensionales. Aunque hoy día es común, este tipo de dibujo en perspectiva existe desde el Renacimiento italiano. El arte antiguo exponía todas las figuras en el mismo plano, variando el tamaño según el valor simbólico. Los artistas griegos y romanos notaron que podían hacer que los objetos parecieran lejanos al dibujar los más pequeños, pero muchos intentos de perspectiva al inicio eran incorrectos. En la Florencia del siglo XV, los artistas notaron que la ilusión de perspectiva se lograría con mayores grados de sofisticación al aplicar principios matemáticos. En 1485, Leonardo da Vinci usó las matemáticas para crear el primer dibujo anamórfico conocido. Más tarde, varios artistas aprendieron la técnica, incluyendo Hans Holbein en Los Embajadores. Presenta una figura distorsionada que toma forma de un cráneo a medida que el observador se acerca desde el lado. Para entender cómo los artistas logran ese efecto, primero entendamos cómo funcionan los dibujos en perspectiva. Imagina ver por una ventana. La luz rebota en los objetos hasta tu ojo, cruzando la ventana a lo largo del camino. Ahora, imagina que pudieras pintar la imagen que ves directamente en la ventana, mientras permaneces inmóvil y mantienes un solo ojo abierto. El resultado sería casi indistinguible de la vista real, con tu cerebro añadiendo profundidad a la imagen 2D, pero solo desde ese punto. Incluso pararse levemente a un lado haría que el dibujo perdiera su efecto 3D. Los artistas saben que un dibujo en perspectiva es una proyección en un plano 2D. Esto les permite usar matemática para proponer reglas básicas de perspectiva que les permite dibujar sin una ventana. Una regla es que las líneas paralelas como estas solo pueden dibujarse como paralelas si son paralelas al plano del lienzo. Si no, deben ser trazadas de modo que converjan en un punto conocido como el punto de fuga. Ese es un estándar. Con un dibujo anamórfico como los embajadores directamente frente al lienzo, hace que la imagen se vea alargada y distorsionada. Pero pon tu ojo exactamente en el lugar correcto, lejos hacia un lado, y el cráneo tomará su forma. Volviendo a la analogía de la ventana, es como si el artista pintara a través de una ventana inclinada, en lugar de una recta. Aunque no fue así como los artistas renacentistas crearon dibujos anamórficos. Típicamente dibujan una imagen normal en una superficie. Luego usaban una luz, una cuadrícula, o incluso cuerdas para proyectarlo sobre un lienzo en un ángulo inclinado. Ahora digamos que quieres hacer un dibujo anamórfico callejero. En este caso, quieres crear la ilusión de que se añadió una imagen 3D a la perfección a una existente. Puedes poner una ventana enfrente de la acera y dibujar lo que quieras añadir en la ventana. Debe estar en la misma perspectiva que el resto de la escena, la cual podría requerir el uso de esas reglas básicas de perspectiva. Cuando el dibujo esté completo, puedes usar un proyector ubicado donde estaba tu ojo para proyectar tu dibujo en el suelo. El dibujo del suelo y el dibujo en la ventana serán casi idénticos desde ese punto de vista, y así el cerebro de los observadores será engañado. Al creer que el dibujo sobre el suelo es tridimensional y no necesitas proyectarlo sobre una superficie plana para crear esta ilusión. Puedes proyectar sobre múltiples superficies o reunir un montón de objetos que desde el punto de vista correcto parezcan ser otra cosa por completo. En todo el planeta, puedes ver superficies sólidas que llevan a visiones raras, geniales o aterradoras. Desde tu calle a la pantalla de tu computadora, estas son algunas maneras en que la matemática y la perspectiva presentan nuevos mundos. Suscríbete a este canal y no pierdas nunca la oportunidad de aprender algo nuevo.